...señorita, pero no hay nada que hacer. Insiste en que debe ser el hijo. Eso es. Siéntese aquí, por favor. Y lo malo es que yo conozco muy bien a Andrés. Odia este negocio. Don Manuel venderá todo... ...y yo me quedaré en la calle. Así que si su papá necesita pescado... ...vaya comprándole una caña. ¿Y a ese Andrés podríamos convencerle? Imposible. Para él no hay más que dos cosas importantes en el mundo. La música y las mujeres. Las mujeres y la música. Las mujeres y la... ...las mujeres y... ...las mujeres. Señorita Elena, ¿le interesa a usted mucho conseguir ese contrato? Acabo de empezar a trabajar con mi padre. Y me ha encargado este asunto para ponerme a prueba. No le digo más. ¿Y hasta... ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Hasta asesinar a ese Andrés. No descarto esa posibilidad, aunque quizá no haga falta. Eso es. ¿Quiere que trabajemos juntos? Cuidado. Estoy dispuesta a utilizar toda mi inteligencia. ¿Y si no se tratase solo de la inteligencia? He leído varios libros de vida sexual sana... ...y sé cuándo hay que decir que se tiene jaqueca. Perfecto. Yo le aleccionaré a usted. Estaremos en contacto. Vaya Santiago, busque a Andrés. Trabe amistad con él y... ¿Quién sabe? ¿Y cómo conectaré con usted? Muy sencillo. Tengo una especial predisposición para los disfraces. Donde menos lo piense, ahí estaré yo. Por favor, agente, ¿podría decirme dónde están estas señas? Sí, señorita. ¿Usted? Ya le dije que me encontraría donde menos lo esperase. Discrición, que no te asciende. Quería saber dónde están las señas de Andrés. Esta es la nota que usted me dio. ¿Ah, eh? Sí. Eh, no, esto... Va, va, va. Bueno, verá usted. Va usted todo seguido a la derecha. Luego encontrará usted una plaza. Bueno, pues ni caso. Después a la derecha. Luego a la derecha y a la derecha. Usted siempre a la derecha. Y es que yo soy del régimen. Bueno, allí encontrará usted un guardia. Pregúntale usted a él porque yo he escrito, he telefoneado a Andrés... ...pero no tengo ni idea de dónde vive. A su servicio, señorita. A you service. A vos trechante. ¡Oh, lala! Y la dejo que voy a seguir poniendo multas. Adiós. Claro, claro. ¿Cuántos tengo?